Por ahí va causando penas Aquella morena de ojos cafés No más me amargó la vida De sus dulces besos no quiero saber Yo quise evitar su ausencia Pero su impaciencia me hizo comprender Que la vida es pasajera Que de la pobreza no quería saber Aunque yo le extraño no la quiero ver Me ha decepcionado su cariño infiel Por haber confiado en su linda carita Me hizo caer Cuando ella comprenda muy tarde será Que las cosas buenas hay que valorar El amor sincero nunca se termina Hasta el final Y échale bonito compa Un tiempo lloré su ausencia Aunque su presencia me hizo tanto mal Me acostumbré sus caricias Y hasta su belleza no podía olvidar Yo quise evitar su ausencia Pero su impaciencia me hizo comprender Que la vida es pasajera Que la vida es pasajera Que la vida es pasajera Que de la pobreza no quería saber Aunque yo le extraño no la quiero ver Me ha decepcionado su amor Me ha decepcionado su cariño infiel Por haber confiado en su linda carita Me hizo caer Cuando ella comprenda muy tarde será Que las cosas buenas hay que valorar El amor sincero nunca se termina Hasta el final Es la cárcel un frío esqueleto Con sus dientes en rejas de acero En sus manos huesudas han muerto Ilusiones de niños y viejos Ay, el narco tiene privilegio Y placeres que le da el dinero Son de hierba esos cráneos negros Y de coca las recas de acero Cárcel de oro donde traficantes Gozan drogas, vinos y mujeres Ay, el pobre sufre frío y hambre Cárcel de oro, iglesia de maleantes Carceleros, tristes, marionetas Que sin arma cumplen sus funciones Manequíes, manequí contraje y metralletas Que por dólares hacen favores Ay, el narco tiene privilegio Y placeres que le da el dinero Son de hierba esos cráneos negros Y de coca las recas de acero Cárcel de oro donde traficantes Gozan drogas, vinos y mujeres Ay, el pobre sufre frío y hambre Cárcel de oro, iglesia de maleantes Cárcel de oro, iglesia de alegría Cárcel de oro, iglesia de alegría Cuando yo muera no quiero Por mí se queden llorando Solo quiero me acompañen Con una banda tocando Cante no quiero que llore Cuando me estén sepultando Este mundo es muy bonito Pero tendré que dejarlo Solo Dios sabe la hora Porque yo no sé ni cuándo Por eso mientras yo viva He de seguirles cantando Voy a pedirle a Diosito Que me dé otros cuantos días Para encargarles a todos Que canten con alegría Yo no quiero que me lloren Cuando se me llegue el día En el cielo, en el infierno Sé que me están esperando Por eso mientras yo viva Voy a seguir disfrutando De esta vida tan bonita Que yo he venido cuidando A todos mis amigos Les pediré este favor Cuando se me llegue el turno Me acompañen al panteón Con una banda tocando Me canten esta canción Me canten esta canción Allá en la esquina Todos la miran Todos la miran a diario llegar No saben su nombre Ni hacia dónde va Quién iba a decir Dónde iba a parar Toda su belleza Toda su belleza Y su vanidad Mi humilde pobreza No quiso aceptar Y ahora la encuentro En este lugar Y por un instante Ella me miró Cuando de su bolso Una foto sacó Levantó su copa Y algo pronunció Luego la besó Y por un instante Me hizo llorar Porque en el reverso De esa foto está Frases con cariño Que no ha de olvidar Qué triste final Allá en la esquina De aquel rincón Con una copa llena de licor Está la chica Que un día adoré No me reconoce Se olvida quién soy Tal vez por el tiempo Tal vez el licor Bellos momentos De su mente borró Todos la miran A diario llegar No saben su nombre Ni hacia dónde va Quién iba a decir Dónde iba a parar Toda su belleza Y su vanidad Mi humilde pobreza No quiso aceptar Y ahora la encuentro En este lugar Y por un instante Ella me miró Cuando de su bolso Una foto sacó Levantó su copa Y algo pronunció Luego la besó Y por un instante Me hizo llorar Porque en el reverso De esa foto está Frases con cariño Que no ha de olvidar Qué triste final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Morenita de mi vida Como te quiero yo a ti Pero casi no me miras Por eso me haces sufrir Yo sé que por mi pregunta Yo no te puedo entender Si te hablo de amor Te asustas No sé que tienes mujer ¿Será que soy el primero Que de amor oyes hablar? Y te encuentras confundida Y no me puedes contestar ¿Será que eres muy bonita? Y no te puedo explicar Lo mucho que a mí me gustas O tú te haces del rogar Morenita de mi vida Como te quiero yo a ti Pero casi no me miras Por eso me haces sufrir Yo sé que por mi pregunta Yo no te puedo entender Si te hablo de amor Te asustas No sé que tienes mujer ¿Será que soy el primero Que de amor oyes hablar? Y te encuentras confundida Y no me puedes contestar ¿Será que eres muy bonita? Y no te puedo explicar Lo mucho que a mí me gustas O tú te haces del rogar Y no te puedo observar Aquí no se siente el miedo Ni nos afecta la crisis Grito en la sierra un ranchero Mientras que le entraba el whisky Y le jalaba su cuerno al aire Pa' divertirse Por falta de presupuesto La guerra y otros problemas Han dejado libre al cerro La PGR y la Sedena Y para los de sombrero Se terminaron las penas Ahora es el otro rey El campesino en su ambiente Están fuera de la ley Pero viven sin pendientes Bebiendo y gozando Pues la crisis lo favorece Y aquí no se siente el miedo Compa Bebida y comida buena Ahora sí puede llegar Si mucho cuetea la sierra Porque no hay para pagar Los retenes que antes eran Difíciles de burlar Hay muchas trocas del año Y armas de alto poder Entre la gente del rancho Que viven tranquila y bien En tanto que los soldados Otras cosas van a hacer Otras cosas van a hacer Que campesino en la sierra Con armas y que beber Por una vez en la tierra Están poniendo su ley Y eso hace que parezca De veras el otro rey Con el alma destrozada A una cantina me fui Para ver si disipaban Lo que yo tanto sufrí Pero todo fue imposible Más me acordaba de ti Al tomarme yo unas copas De tequila y de mezcal Más recordé los momentos Que no he podido olvidar Son los besos y caricias Que si no supimos dar A sentirme ya tomado Más recordaba tu amor Con el vino imaginaba Tu cariño y tu calor En el fondo de mi copa Miraba tu imagen bella En mi delirio te hablaba Mirando ya tu presencia Es porque siempre te traigo En medio de mi alma entera Al tomarme yo unas copas De tequila y de mezcal Más recordé los momentos Que no he podido olvidar Son los besos y caricias Que si no supimos dar Al sentirme ya tomado Más recordaba tu amor Con el vino imaginaba Tu cariño y tu calor Que si no supimos dar Laredo Que pronto se le olvidó Que anduvimos de pateros Hace tiempos de niño Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Como ahora trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero No me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me habían soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera entre su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado un gran amigo Dices que me quieres Que me necesitas Pero tu cariño se termina muy deprisa Dices que me quieres Que en verdad me amas Como he de creerlo si ahora dices que te marchas Si te vas vete ya Con tu hipocresía No se puede continuar Si un día piensas regresar Ni te lo imagines Porque no me encontraras Dices que me quieres Que me necesitas Pero tu cariño se termina muy deprisa Pero tu cariño se termina muy deprisa Dices que me quieres Que en verdad me amas Como he de creerlo si ahora dices que te marchas Si te vas vete ya Con tu hipocresía no se puede continuar Sin la piensa regresar Ni te lo imagines Ni te lo imagines Porque no me encontraras Si te vas vete ya Con tu hipocresía no se puede continuar Si un día piensas regresar Ni te lo imagines Porque no me encontraras Y ahora con más ritmo Explosión Latina ¡Vamos! 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 Si tú te vas Si tú te vas Pues anda y vete Si tú te vas Si tú te vas Pues anda y ve Vete ya Vete ya Vete ya No quiero verte más Calla ya Calla ya Calla ya De tus mentiras De tus mentiras ¡Saborcito! Si tú te vas Si tú te vas Pues anda y vete Pues anda y vete Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Pues anda y ve Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya No quiero verte más Calla ya Calla ya Calla ya Calla ya De tus mentiras De tus mentiras De tus mentiras No quiero verte más De tus mentiras De tu mentiras Que te vas Calla ya Gracias por ver el video.